Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo RML SWB y como dice aquí el título, tecnología del presente para el Ferrari 250 GT Bueno, como sabemos, esta marca británica es la última en resucitar al famoso y clásico coche coupé de la marca Maranello Con un estilo fiel al modelo original y la tecnología más moderna y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el Ferrari 250 GT se ha convertido en uno de los modelos clásicos favoritos para ser alguno de los más interesantes restomov Ahora, bueno, así lo han mostrado vehículos como el GTO Squalo de GTO Engineering, entre otros ejemplos Ahora es la marca británica RML Group que muestra su propia propuesta por primera vez Se llama simplemente RML SWB y se presenta como uno de los restomov más fieles al modelo original Aunque eso sí, con un pequeño lavado de cara gracias a la última tecnología Bueno, este proyecto además está en buenas manos ya que detrás de RML Group se encuentran los responsables de llevar a la calle el Aston Martin Vulcan O crear el Nissan Juke R, como su propio nombre indica Se encuentra ante un modelo con una base de batalla corta Algo más larga que la del modelo original del 250 GT SWB Que posee 426 centímetros, construido desde cero Acompañado con un chasis a medida y con una ligera carrocería hecha con fibra carbono Bueno, bueno, pero a pesar de todas estas novedades Esta empresa británica consiguió mantener las proporciones clásicas del modelo original Manteniendo o replicando con una gran fidelidad Lo que son las partes como por ejemplo Como es la parrilla, así como los faros redondos La tapa del depósito combustible, así como las luces posteriores O la salida de escape, o escape, o tubo de escape Como quieran decirle, que pese a todo Luces más modernas Bueno, debajo del capó se encuentra un motor de 5,5 litros tipo V12 Que tienen como potencia 484 CV Y como par máximo tiene 568 NM Que van hacia las ruedas posteriores Mediante una caja de transmisión de tipo manual de 6 velocidades Que posee una caja de cambios con un encantador diseño clásico Y es que, pese a todo, RML ha mantenido dentro un interior Que si bien está modernizado con interesantes novedades Como un climatizador, conectividad móvil O asientos con ajuste electrónico Se sigue manteniendo a nivel diseño con esencia clásica Y totalmente analógica al vehículo original Sin apenas rastro de pantalla para el sistema de infoentretenimiento O un tablero de mando digital Bueno, eso sí, todas las comodidades del siglo XXI repercuten En el peso final de esta máquina Que se queda teniendo como peso 1.469 kilos En todo caso, si le interesa saber Que RML Group planea Ofrecer Este coche dentro de una serie limitada De solamente 30 unidades Su precio todavía desconocido Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao